La diputada provincial de Cultura, María Vázquez, el alcalde de Gádor, Eugenio González, han presentado el primer concurso internacional de composición de paso doble 2014 Villa de Gádor, que organiza el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Asociación Musical de Gádor. El certamen tendrá una amplia difusión entre los conservatorios y escuelas de música de toda España y de Europa, que serán invitados a participar con el envío de las bases en dos idiomas, según ha destacado el regidor municipal. El plazo para la recepción de las obras concluirá el 11 de julio próximo y un jurado de elevado nivel seleccionará cinco composiciones finalistas que después interpretará la banda de la Asociación Musical de Gádor en un concierto que tendrá lugar durante las fiestas patronales de la Virgen del Rosario el 4 de octubre en el Centro Cultural de la localidad y que dirigirá a Agustín Clemente Carrión. Allí se procederá al fallo del jurado y a la entrega de los premios. Eugenio González ha explicado que se trata de un concurso a nivel internacional en el que podrán participar todos los compositores españoles o extranjeros, noveles o profesionales, y que está dotado con un importante premio metálico. En concreto se repartirán 4.000 euros y habrá también un premio especial para un paso doble que hable de Gádor. El primero estará dotado con 2.500 euros y trofeo El Naranjero, el segundo paso doble obtendrá 1.000 euros y el tercero 500, y todos ellos recibirán asimismo el peso del autor en zumo de naranja. Las organizaciones esperan superar el centenar de obras inéditas y la que gane el concurso quedará a disposición de la Asociación Musical de Gádor. Gracias. Gracias.